Todo listo, partida, ya vienen los competidores a cubrir mil setecientos metros de la décima de Gulfstream Park. Rápidamente, Tiberius Mercurius, con gran velocidad se viene al primer lugar la presión de Sigiloso que por fuera empareja y se viene en cabeza a cabeza. Tiberius Mercurius por dentro, Sigiloso por fuera, en el tercero queda Hombre, en el cuarto pegado a la baranda interior en Way. Sí, junto a este Higir Honor, en un segundo pelotón quedan Ball, Ball, Wall y el ejemplar Cheese Dream en el último lugar. Del primero al último, hay tan solo seis cuerpos. Sigiloso, comandando el primer tramo de la competencia, domina Sigiloso, los primeros cuatrocientos los atraviesa en veinticuatro segundos y un quinto. En el segundo a tan solo un cuerpo, Hombre, en el tercero a dos cuerpos y un cuarto, el número dos, Tiberius Mercurius. En el cuarto, a unos tres cuerpos y medio, el ejemplar Higir Honor, los ochocientos en cuarenta y ocho segundos. Y dos quinto con el ejemplar Sigiloso, comandando el pelotón Sigiloso adelante. En el segundo, la presión de Hombre, que se le coloca ahora pescueso. En el tercero, Tiberius Mercurius. Por dentro y por fuera, el ejemplar Higir Honor, que ya comienza a ser exigido desde el fondo. También progresa el número siete, Bourbon Cuart, cuando ya están entrando en territorios de la última curva. Los mil doscientos en uno doce dos, con el ejemplar Sigiloso, defendiendo la punta de Hombre, que se le viene encima por fuera. Hombre y Sigiloso, cabeza a cabeza, ahora surge por la parte exterior. Higir Honor contra el puntero Sigiloso, que defiende. Domina Sigiloso, Higir Honor por fuera, emparejándose, defiende. Sigiloso, Higir Honor pasándolo, litigó en la raya. Segundo Sigiloso, que carrera señores. Para Tyler Gaffa, leone con el pupilo de Chuck Brown. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!